Tengo una hermanita en España que me la cogieron cautiva Y yo sí he tenido el miedo de no sentir, ¿no? El miedo de de repente no tener nada que decir, de hacerlo matemática. Eso da mucho miedo, ¿no? Desde pequeñita he hecho con mis pies virguerías. Hasta los críticos y todo me hablaban que abusaba de mi forma de zapatear. Yo me sentía músico. Yo me siento músico. Yo no me siento bailarina, me siento también músico. Sara tiene un perfil en el flamenco que no es el típico. La primera bailadora que se atreve a ponerse en pantalones, con esos pies, esa rapidez, esa elegancia, esa flamencura. Yo siempre digo que su pie es el mejor pie de todas y de todos. Pero ya no se trata del paso rápido, sino como hace el paso. Comparándolo con el habla, es como vocaliza ese paso. De pequeña me he vestido, no como me han obligado, sino como había que vestirse. Era como si a la fuerza tuvieras que ser flamenca porque llevas tu traje de lunares. Sin embargo han pasado los años y después de tanto tiempo, lo primero que tuve claro es que quería un traje de lunares. Pero teniendo ya el peso suficiente, la madurez suficiente para ponerte esos lunares donde te dé la gana. No por dentro ni por fuera, sino donde te dé la gana. Sintiendo que tu corazón es mucho más flamenco que tu vestuario. A priori, el flamenco es plutôt el cante, el chant, la guitarra, y una persona que danse, que claque de talones, en un lugar muy enfermado, en tablao. Y Sara ha su transformar eso completamente para la amener a una escena y hacer un espectáculo. Y eso es una cosa increíble. Ella tiene un talento especial para crear, no solo para bailar. Mi voz es el baile, pero realmente mi voz es mi espectáculo. Sara es una fuente, por supuesto de inspiración, pero mucho más de motivación. Te motiva en el aspecto de decir, no, yo no puedo hacer lo que hice ayer, no sé si esta mujer me está haciendo esto. Esta época es una época que confunde mucho. Entonces tienes que tener muy claro cuál es tu voz y cuál es la voz que tú quieres seguir. Aplausos. 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 Aplausos.